Bienvenidos a una nueva misión de Agenda Santoto, tu espacio informativo. Aquí encontrarán todas las actividades que se realizarán del 1 al 15 de mayo en nuestra universidad. En Colombia se celebra el 1 de mayo el Día del Trabajo para conmemorar el esfuerzo mundial que realizaron miles de trabajadores en la búsqueda de mejores condiciones laborales. Continúa asistiendo al circuito participativo de la campaña Activa tu Gena Ambiental Tomasino, que se llevará a cabo este jueves 2 de mayo en el Coliseo Sol de Aquino del Campus Pie de Cuesta a las 3 de la tarde y el viernes 3 de mayo en el Gimnasio al Aire Libre del Campus Florida Blanca. La cooperativa Ustacop Limitada se complace en invitar a toda la comunidad universitaria a participar de la segunda feria empresarial que se realizará este 2 y 3 de mayo en el lobby del edificio Santander del Campus Florida Blanca. Disfruto de las películas que el Cine Club Meridiano tiene para ti. Daremos inicio al mes de mayo con la proyección de The Post el jueves 2 de mayo, Primera Plana el martes 7 y jueves 9 y Showden el martes 14 a las 12 y cuarto del mediodía en el Auditorio Fundadores del Campus Florida Blanca y Auditorio Fray Norberto Rangel del Campus Bucaramanga. Este sábado 4 de mayo la Santoto llenará de felicidad y conocimiento al asentamiento humano a Solechales con la celebración del Día del Niño. Se llevará a cabo este 8, 9 y 10 de mayo el Tercer Congreso Internacional de Ingeniería Industrial, Productividad, Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Auditorio San Alberto Magno del Campus Bucaramanga a partir de las 8 de la mañana. Disfruta de las actividades de la Semana de la Salud que se realizarán del 6 al 10 de mayo en los Campus de Bucaramanga, Pie de Cuesta y Florida Blanca. Invita el Departamento de Promoción y Bienestar Institucional. El Día Internacional de la Enfermería es celebrado en todo el mundo cada 12 de mayo en conmemoración del nacimiento de Florence Nightgale, para muchos la creadora de la enfermedad moderna. La Iglesia Católica celebra en el mes de mayo el Día de la Madre, fiesta que honra a la Virgen María, Madre de Dios. El Día del Maestro es una festividad que se celebra cada 15 de mayo para conmemorar a las personas que de forma vocacional promueven que sus alumnos aprendan y apliquen conocimientos y conceptos prácticos que se transfieran a la vida real, profesional y personal. El Día Internacional de la Familia se celebra cada 15 de mayo para conmemorar su importancia como la unidad básica de la vida social. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Universidad Santo Tomás Bucaramanga, en Twitter como Santoto BGA y en Instagram como Santoto Bucaramanga. Nos vemos en una próxima emisión de Agenda Santoto. ¡Hasta pronto!